¿Qué es la mayor diferencia entre Batman y Robin? Dick Grayson le explica a Jason Todd lo que realmente significa ser Robin y que lo diferencia de Batman. Batman como sabemos casi siempre ha operado con un compañero que asume el manto de Robin, ya que ha sido mentor de un puñado de jóvenes en los que ha visto potencial, tal es el caso de Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake, Damian Wayne y Stephanie Brown. Cada personaje tiene una experiencia y una relación bastante única con el caballero oscuro. En una nueva historia entre Dick Grayson y Jason Todd, los lectores aprenden que el Chico Maravilla original jugó un papel clave al mostrarle a su sucesor lo que significa ser Robin y en qué se diferencia de Batman. En el cómic Nightwing Annual número 1 del equipo creativo, formado por Tom Taylor, Sean Thorny, Daniel HDR, Raúl Fernández, Ryan Beredo, John Callis y Wes Abbott, nos muestran una historia que tiene lugar en el pasado. En un flashback, Alfred pide ayuda a Dick para el pasatiempo con su reemplazo de Robin, quien está frustrado porque no está cumpliendo con los estándares del Robin anterior. Dick hace de confidente a Jason, revelándole que Bruce lo despidió. Dick le dice a Jason que hay más en ser Robin de lo que Batman puede enseñarle. Le dice a Jason que Robin necesita ser hablador y una distracción para el caballero oscuro en el momento de trabajar, siendo que el caballero oscuro pueda trabajar de la manera adecuada. Nightwing le dice a Robin que tiene otro papel importante, ya que puede ser una mano amiga de las víctimas que encuentran y ofrecer consuelo, cosa que Batman, con un traje de murciélago y diseñado para dar miedo, no puede hacer. Como vemos en esta historia del cómic mencionado, la mayor diferencia entre Batman y Robin es que el primero está más preocupado por los resultados y por detener a los villanos, mientras que Robin aporta un elemento mucho más humano a sus peligrosos encuentros y pudiendo darle consuelo a las personas que han sido víctimas de los villanos. Batman no funcionaría tan bien sin Robin a su lado. Y bueno gente, sin más nada que decir, yo soy Chego Álvarez y nos vemos en un próximo video.